Hola, yo soy Cristina Sánchez. Hola, yo soy Dara Vivas. Y en este video vamos a reaccionar a otra canción de Pablo Vittar, que nos encantó la primera canción que reaccionamos de ella sola y obviamente nos encantó el video de ella con Lali Caliente. Y esta otra canción que nos recomendaron en realidad es Pablo Vittar con otro cantante que se llama Lucas, que creemos que es portugués, o sea, brasileño, ¿no? Y brasileño también. Y se llama Paraíso. Sí. Pero el video que vimos de ella, el de Problemas de O, era tan extra y tan bello y excelente que estamos súper emocionados por ver. Exacto, hashtag Viva. Ok, vamos a ver, uno, dos, tres. ¡Oh, wow! Eso no le esperaba yo ver cuando dije en Paraíso, pero está bien. Sí, no, yo tampoco. Eso significa que el video va a ser interesante. ¡Ah, yo lo he visto a él antes! ¿Me parece? Ah, no, yo no. No estoy segura. O sea, que no creo que han escuchado nada del problema que he visto. Totalmente segura. Sí. Pero no, yo no lo he visto. ¿Qué parece Jacky Opatra? Si vos se va a ir embora, solo si yo de ella. ¡Wow! ¡Mira! ¡Me encanta! ¡Qué está chica! No, 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 qué espectacular, qué espectacular. Ahora no sé si me gusta más como estoy aquí. No, 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 no. Sí, yo no sé, yo creo que la verdad es que no me gusta más. Voy a elegir. Pero ahora es que tiene una nueva cosa. Exacto, demasiado espectacular. No, no puedo. Los genes brasileños, por Dios. Sí, no. Dios mío. No, no, no sé si es espectacular. Me encanta. Esto es como que... Es como en el futuro. Estar en el futuro y se lo imaginan en el paraíso. O será que se va a pasar algo? No, no. Me encanta. Me encanta. Mira el maquillaje, también hace como sirena. Ah, bien, especial. No, como... O sea, sí, no. Exacto. Es como que... No, joven. Ese pezaje también es peculiar, sí Seguramente es decir que todo es bello No, no, demasiado bello, demasiada química Me encanta como se ve con esa cosa con la clavata Ah, sí, sí Que bello, se está muy fiquita en la celda Y también es la canción que sale muy así Me gusta mucho el ritmo Ah, y la planta que tiene en su trafé de baño es una de mis plantas favoritas Otra razón para amarla Ay, mira esa que está tan buena, lo puedo Sí, no Además se considera perfecto, o sea, ya lo puedo, serio Qué bella toma, me encanta Ok, esa es un poquito más favorita Ella, sí, ella Sí, bella Y ya es un poquito más Qué bella, qué bella, qué bella, qué bella, qué bella sí 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 lo que no sé es porque las no apuntas en el futuro y el tiempo quizás tiene que haber una canción bueno la canción era paraíso recordado cuando estaba en el paraíso tenemos que traducir la canción y bueno esta fue nuestra reacción a la canción paraíso de facebook como siempre en la cajita de descripción no se olviden darle like al vídeo y suscribirse ya